Como pueden ver, tenemos un área de películas, pero vamos a darle inicio a este conversatorio con las chicas de Criando con Propósito. Sin más, recibimos a una de las primeras chicas, Vanessa. Gracias. 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 Bueno, un poco hablándoles también del proyecto. Lo que buscamos. es aportarles a las familias en todas las necesidades, ya sea de crianza, nutrición, disciplina positiva, sueño infantil, desarrollo infantil, que es algo muy importante, como hemos hablado antes. No solamente los niños, sus necesidades son alimentación y vestuario, sino que también hay que prestarle atención a su desarrollo. Sabemos que ellos se desarrollan en su propio tiempo y que cada niño es único. Sin embargo, llevando una guía especialista, que es el equipo que conforma Triángulo con Propósito, vamos a poder entonces notar que los niños están teniendo un desarrollo óptimo e integral y que van a haber estos ciudadanos que queremos para nuestra sociedad, que estén bien formados, que estén pequeñas desde la primera infancia. Para que conozcan a las otras chicas, que estarán entonces acompañándome, ahora sigue Victoria Panting, que como les comentaba, su especialidad es en lactancia materna, disciplina positiva. Ella nos va a estar también compartiendo cómo a través de la disciplina positiva podemos ofrecer rutinas y terapias también para nuestros niños en los pueblos. Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo en nuestro primer slide. Bueno, yo soy Vico, Victoria Panting. Como comentaba Vanessa, mi especialidad actualmente soy asesora de lactancia materna desde hace cinco años y tengo dos años, tres años ya de estar poniendo en práctica todas las herramientas de la disciplina positiva. Para los que no conocen, la disciplina positiva es una filosofía de enseñanza que nos da un camino en el medio para lo que ya todos conocemos. No somos ni muy autoritarios, o sea, los padres que para todo gritamos, ni muy permisivos, o sea, los padres que para todo, ¡ay, sí, mi amor, lo que tú digas! Porque ninguna de las dos es el camino ideal para criar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos en un mundo en el que, ¿qué hacemos? Y ahí entra la disciplina positiva para darnos unas herramientas maravillosas para poner en práctica. Les puedo modelar una de una situación que estoy segura que todos los padres pasan cada vez que llevan a su hijo o a su hija a un parque, a una fiesta o a un lugar donde la estén pasando súper bien. La hora de irse. Bien. ¿Qué pasa con la hora de irse? Tú le dices a tu hijo, bueno, fulanito, ya nos vamos, vamos que nos vamos, apúrate que nos vamos. Y entonces tu niño empieza a llorar. Error. Lo primero que debemos hacer es acercarnos a nuestro niño y anticiparle, anticiparle que nos vamos a ir. Diego, mi amor, en cinco minutos nos vamos a ir al parque. Ahora, ¿cómo sabe un niño que son cinco minutos? Para eso vas a tener un apoyo visual. Puede ser en tu teléfono, tan simple como tener una aplicación que sea de un temporizador de color visual, así como este. No sé si se logra ver, espero que lo logren ver. Y le ponemos el tiempo. Le dices, te voy a poner el reloj para que veas cuando el tiempo se esté acabando, cuando el tiempo del color azul se acabe, ya vas a saber que es tiempo de irnos. ¿Está bien? Perfecto. Pasa el tiempo, se cumplió, sonó una alarma, el niño ya sabe, nos vamos. Le puedes dar opciones para el momento de irse. Cuando ya nos vayamos, ¿quieres ir corriendo al carro o quieres que te cargue? De esa manera tú le estás dando control a tu niño para distraerlo de esas emociones incontroladas que él va a tener, que es normal, no se quiere ir de ese lugar súper divertido en el que la está pasando tan bien como otros niños en el parque jugando. Es lo mismo como que si a ti te quisieran sacar de repente de una fiesta en la que la estés pasando súper bien. A nadie le gusta irse de un lugar en el que la estés pasando bien. Lo mismo son los niños. Entonces, la idea es ponerles el límite. Le estás poniendo el límite, pero no estás siendo autoritario, no le estás gritando, no le estás exigiendo, pero estás poniendo el límite. Entonces, al poner el límite, al anticiparle, le estás enseñando a tu niño herramientas de poder. Le estás dando el poder a tu niño para evitar esos famosos berrinches que tanto le tememos los padres a los niños porque es difícil controlarlos. Sabemos que es difícil controlar los berrinches. ¿Qué pasa si de todos modos hace un berrinche? Validamos su emoción. Hijo, yo sé que te sientes mal. Yo sé que la estás pasando muy bien, pero es hora de irnos. ¿Ya? Estás siendo firme y amable al mismo tiempo. Ya pusiste un límite. Si el niño sigue llorando, lo consolamos y esperamos a que se le pase. Y nuevamente, le ofrecemos opciones. ¿Quieres ir corriendo o quieres que te lleve cargado? Al darle opciones, al niño no le queda de otra que tomar una de las dos opciones y sentir que él tiene el poder. De esa manera podrás fluir en ese momento que es tan retador para nosotros como padres. En la disciplina positiva tenemos múltiples, múltiples herramientas para todas las situaciones que te puedas imaginar. Y ni siquiera los expertos alcanzamos a poder cumplir con todas. O sea, siempre van a haber situaciones en que no vamos a saber cómo controlarlo. Pero entre más tú conozcas de herramientas que puedas utilizar, mejor va a ser la crianza que tengas con tu niño. Y eso es lo que nosotros desde Criando con Propósito queremos transmitirles. Que hay otras maneras. Que el hecho de que hayamos hecho las cosas de una misma forma toda la vida no significa que sea la forma correcta. Que tenemos mejores formas de hacer las cosas. Y eso es lo que queremos nosotros a ustedes, padres, cuidadores, transmitirles desde Criando con Propósito. Que hay otros caminos. Y realmente desde la disciplina positiva nos encantan todas las enseñanzas que tiene. Porque vemos que esa es como la manera que se acopla mejor a la formación de un niño. También a la hora de compartir la hora del juego, por ejemplo. La hora de recoger los juguetes. Siempre tenemos problemas con la hora del recoger los juguetes. Para eso también existen otras cosas. Les voy a dar unos tips. Si tienes los juguetes de diferentes colores. O vamos a decir que tienes un niño y tienes los dinosaurios. Y tienes carritos de hoteles. Y tienes Lego por el otro lado. Tú le dices, ¿quieres recoger primero los dinosaurios o los carritos de hoteles? Yo te ayudo con tal cosa. Pero tienes que involucrarte. No puedes poner a tu niño chiquito a recogerlo todo solo. Porque en principio no lo vas a ver hacer. Siempre desde chiquito tenemos que involucrarnos y ser un modelo para ellos. Y trabajar junto a ellos. De esa manera, cuando un niño ya tiene 4 a 6 años de edad, será un niño independiente que cuando uno le diga que es la hora de recoger los juguetes, ya sabrá recoger sus juguetes. Si tienes 3 o 2 niños, como es mi caso, que tengo 3 varoncitos. Bueno, uno es un bebé, así que no cuenta. Por ahora tengo 2 que ya se pelean los juguetes. Entonces, establecemos turnos. A ver, vamos a poner turnos. Tú juegas con este primero y tú juegas con este primero. Si no entienden todavía lo de turnos, utilicemos nuevamente la herramienta visual. Puede ser un reloj de arena o puede ser esta aplicación que les acabo de mostrar. Y le decimos, cuando suene la campana, cambiamos de turno y ahora es el turno de esta persona. Si alguno de los dos se pone a llorar, le recordamos de quién es el turno en este momento. Y lo seguimos acompañando. Como ven, son muchas las estrategias que podemos utilizar y queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de Criando con Propósito porque vamos a estar poniéndonos posts muy interesantes al respecto. También sobre cómo acompañar los derinchas porque la verdad es que de eso tenemos muy poco conocimiento y es muy importante esa fase de acompañar las emociones de los niños porque entre más, más amor le demos a los niños, van a ser adultos más estables en el futuro. Y ese es el propósito que estamos buscando. Así que bueno, sin más, esto es un poco de lo que le queríamos compartir de qué estamos haciendo en Criando con Propósito. Adicional pues de lo de la disciplina positiva, ya saben que también van a encontrar muchas cosas para esas futuras madres de temas de lactancia, de parto y todas esas cosas porque también pues ya tenemos cuatro mamás aquí que hemos pasado por esas experiencias. Amamos la lactancia materna, amamos acompañar a todas las mamás que están pasando por ese proceso y en nuestra cuenta también van a encontrar muchos tips respecto a esos temas también. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este pequeño espacio. Nuevamente gracias a compañía Alfaro también por el espacio que nos están prestando y esperamos seguirlos viendo en nuestra cuenta. Gracias a darnos muchos likes, comenten que tenemos mucho más material para ustedes. Ahora les dejo con Lina. Oye, muchas gracias Vico, de verdad que es súper interesante el tema de la lactancia materna. Yo espero cuando yo tenga la oportunidad también de ser mamá, tenerte como un gurú con todos los tips que das. Oigan, y antes de pasar ya con nuestra última chica de creando con propósito, les tengo que contar que aprovechen la oferta que tenemos de reserva tu juguete hasta el 31 de octubre y obtendrás un 20% de descuento. Tenemos drones, tenemos baterías, tenemos juegos de espía, robots para armar, juegos de mesa, de verdad que está súper interesante. Así que visítenos acá en Alfaro, busquen Alfaro Toys, la juguetería de compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá. Y ahora sí, sin más por el momento, los dejo con Linette Arrieta, estimuladora infantil. Buenas tardes, mi nombre es Linette Arrieta, licenciada en Estimulación Temprana y Orientación Familiar. Ah, licenciada en Estimulación Temprana y Orientación Familiar. Y bueno, soy una de las integrantes de Criando con Propósito, el cual es un proyecto muy bonito armado por tres chicas, cuatro chicas, perdón, con diferentes ideas para que vean que la crianza con nuestros niños es una manera diferente de ver ese aspecto tan bonito en el proceso de crecimiento de nuestros niños. Bueno, y que hace una estimuladora ahí dentro del grupo para orientar a aquellos papás que sepan cómo realizar juegos con nuestros niños y los beneficios que tienen ellos en nuestra primera infancia. Todas aquellas habilidades que ellos adquieren en esta primera etapa del desarrollo es muy importante, ya que son habilidades que se desarrollan para poder aplicarlos en la edad adulta. Y bueno, aprovechando el momento, en el espacio en el que estamos, vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de la música en el infante. ¿Cuáles son? Bueno, ayudan mucho a la creatividad, a la memoria, a desarrollar aquellas habilidades sociales. Es un niño muy, es muy sociable también, ayuda mucho a la socialización. Y entonces sirve mucho también para el lenguaje principalmente, ya que por medio de la música realizamos mímicas, realizamos gestos y de pan de repetición, el niño va a aprender poco a poco a decir sus palabras y hasta ya terminar cantando con ellas. Y esas son unas partes básicas de los beneficios de la música en nuestra primera infancia. Y inclusive lo podemos trabajar desde que estamos en el periodo de embarazo. A partir de la semana 16 podemos empezar siempre y cuando el bebé no se venga con ningún tipo de complicaciones. Y bueno, esa es una cápsula rapidita que quise darle. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, con esto concluimos este conversatorio. Les recordamos que para más información sobre las chicas de Criando con Propósito, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que esto llegó gracias a Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.